Que las cosas vuelvan a su lugar El primer sueño era debutar como profesional El segundo era comprarle la casa a mis viejos Y bueno, el tercero era jugar un mundial Y bueno, se coronó ganándolo Me extrañaba bastante, vine a ver un compañero que tuve Así que estoy muy contento de estar acá Y que me hayan dado un reconocimiento Y esa medalla dorada ¿Qué parte tiene Belize? No, la mayoría, ¿no? Porque estuve acá 16, 17 años Y creo que la mayoría Y bueno, también poco tiempo que estuve en Atlanta También una parte de ellos Es una locura, ¿no? Todo lo que se vivió acá en Argentina La gente, cómo disfrutó Hinchabeles hay por todo el mundo Y eso está bueno Y se demuestra lo que es el club Nosotros creo que todavía un poco no caemos Y creo que no va a pasar quizá Más adelante o en unos años De saber que somos campeones del mundo Vuelvan a su lugar Vuelvan a su lugar Vuelvan a su lugar